Bueno, en este caso nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por n, ¿vale? Y n es m por g, entonces donde pone n pongo m por g, ¿vale? Bien, ahora en este caso yo sé que n es m por g menos f por el seno de alfa. La fuerza de rozamiento es mu por n. ¿Vale? Y ahora donde pone n, yo pongo todo lo que vale n, entre paréntesis. Porque es una suma. Donde está n, pongo lo que vale n. Estoy haciendo exactamente lo mismo que es en el otro lado. Aquí donde pone n, pongo lo que vale n, y aquí donde pone n, pongo lo que vale n. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Sustituí lo que vale n. Lo mismo. Solo que n aquí vale una cosa y aquí n vale otra. Y para multiplicar un número por otro dos números no se multiplica. El primero nada más, se multiplica este por este y luego este por este. 3 por 4 más 2 es lo mismo que 3 por 6 que es 18. O con la propia distributiva es 3 por 4 más 3 por 2. 3 por 4 es 12, 3 por 2 es 6, 18. Es lo mismo. Lo que no es es 3 por 4 más 2. Eso no es. 3 por 4 es 12 más 2 es 14. No es lo mismo. Y tú estás haciendo esto. Es que este número multiplica los dos. No al primero nada más. Entonces esto sería. Menos mu por mg. Y luego menos por menos más. Mu por f seno de alfa. Pues 0,1, la f200 y la m50. El ángulo 30. Y f de x sería f por el coseno.